El Diablo y yo Cuando me muriera iba a entregarle el alma entera Pero a pesar de ser tan viejo el diablo Se le olvidó pensar con la cabeza Pues al quererte me robaste el alma Y el pobre diablo se muere de tristeza Esta verdad resulta una ironía Que nos uniera el diablo vida mía Y no podré borrar de mi memoria Que por el diablo conocí la gloria Pero a pesar de ser tan viejo el diablo Se le olvidó pensar con la cabeza Pues al quererte me robaste el alma Y el pobre diablo se muere de tristeza Esta verdad resulta una ironía Que nos uniera el diablo vida mía Y no podré borrar de mi memoria Que por el diablo conocí la gloria Que por el diablo